Miren algo, a pocos días de que se cumplan ya 107 años del natalicio de Mario Moreno Cantinflas, la tumba donde descansan sus restos en el Panteón Español de la Ciudad de México ha sido profanada. Oiga esto, oiga lo que fue Cantinflas y lo que representó Cantinflas para México y para el mundo, sobre todo para el área latina, donde todo lo que hacía eran denuncias sociales a través de las películas y a través de todo lo que hacía. Fue profanada su tumba y según se dice, la noche del martes ingresó sin autorización al mausoleo Abril del Moral, que es la primera esposa del fallecido Mario Arturo Moreno Ivanova, que era sobrino de Cantinflas. Allí hay mucho conflicto con los hijos. Sí, con los intereses, los intereses. Ahora se está acusando a Del Moral y a la gente del Panteón de haber tirado paredes y causar destrozos en el lugar. Lo que se desconoce es si las cenizas de Cantinflas fueron retiradas del lugar. Eso es lo que se desconoce. Y yo creo que para un artista de la dimensión de lo que fue Mario Moreno Cantinflas, era para tener ahí un custodio en esa tumba. Porque ustedes saben que cuando Cantinflas hacía una película, algún mensaje llevaba y dejaba a la sociedad. Ojalá se investigue esto. Es un chisme de la información en ese sentido. Es un chisme de familia, que es peor todavía. Exacto. Bueno.